¿Sabes qué haría la clase más interesante? Oye, ¿quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? Actúa natural. Hola, profe. Por favor, no mis dulces. ¡Qué tonto! No te preocupes. ¡Sofía! No más riesgos. ¡Sofía! En serio, no quiero problemas. ¿Más para mí? Será mejor que me concentre. Un minuto. ¿Por qué no lo pensé antes? Tengo la mejor idea de todas. Toma una lata de lápices como esta. Traza el fondo. Hora de cortar. Con pegamento caliente en medio del círculo. Un patrón en zig-zag sirve. Pega tus lápices por la parte inferior. ¡Perfecto! ¡Y de vuelta a tu lata! Con los dulces dentro, pon encima los lápices. ¡Así! Tomas el primero. El azul es mi favorito. Cúbrelo antes de que nos vean. Somos buenas siendo astutas. Segunda ronda. ¡Hablando de antes y después! ¡Hablando de antes y después! ¡Muy bien! ¡Puedes pasar, Brian! ¿Chocolate aquí? ¿En serio? Sin comer ni beber, amigo. Tus dientes me lo agradecerán. ¡Como si ir al dentista no fuera malo! Sí, llegué al dentista. Oye, ¿tienes comida? Lamentablemente no. Tienes suerte, amigo. ¿Qué? Es la idea más genial jamás. Muchas gracias. Ya entiendo por qué estás aquí. Créame, te hago un favor. Sin dulces por una semana, Brian. Kevin, tu turno. Solo somos tú y yo, chocolate. Mejor no. Llámame cuando acabe, ¿sí? Un momento. Debo revisar tu bolsa. Justo lo que sospechaba. Sin comida ni bebida, ¿entiendes? Guárdalo hasta que termine. Nos vemos. Niños. Tontas reglas. Tendré que guardar esto. ¿Sigue mirándome? Ni siquiera parece consciente. Seré muy, muy silenciosa. No despierte, señorita. Muy bien, despejado. Un doctor. Distráelos, ¿sí? Perfecto. Gracias. Debo hacer un plan B y rápido. Hay doctores por doquier. Al menos ella me ayudó. Wow, tiene un bebé a bordo. Miren eso. Parece mi mochila con dulces. Estoy por entrar en la dulce espera. Solo requiero de unos arreglos. Ven aquí, vieja mochila. Ya estoy lista. Pongamos esta barriga a prueba. Debe parecer real, ¿no? Oh, el tercer trimestre no es broma. Oh, otra paciente. ¿No eres muy listo, sí? Es Nina. ¿Nina? ¿Me ocultas algo? Tu barriga es enorme. Y también muy deliciosa. ¿Tenías dulces en la boca? Sí, y eso no es todo. Lindo bebé, ¿no? Pasé con ellos por ti. Todo está aquí. No sé qué haría sin esto. A comer. Qué Marte es tan alegre. Parece un grupo bien portado. El salvavidas no me ve, ¿verdad? Es lo que creo que es. Esta chica se cree muy hábil, pero no lo suficiente. Señorita. Justo como sospechaba. Sabía que debí usar una bolsa. No se come en esta alberca. Este sol le da sed a cualquier chica. Solo un sorbito. No se come. Oye. ¡Ahh! Dámelo, rubia. No tengo todo el día. ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Wow! ¡Mírala del bikini amarillo! Debe ser una modelo ¡Ups! Olvidé ese lugar ¡Espera! ¿Es un buzo de verdad? ¡Cuidado! ¡Pasando! ¡Hagan espacio para las aletas! ¡Oye! ¡No son tanques de oxígeno! ¡Debo calentar estas piernas! ¡Rápido! ¡Nadie mira! ¡Oye! ¡Hasta los buzos aman la soda! ¡Este aire sabe bien! ¿Aire? Exhalando e inhalando No lo entiendo Mmm... ¡Adiós! ¡Ese salvavidas es un tonto! ¡Ojalá se me ocurriera eso! ¡Esta soda helada me llama! ¡Jovencita! ¡Nada de bebidas en la clase! Mmm... ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡Oiga! ¡Eso es injusto! Como sea, lo beberé más tarde Mientras tanto, me conformaré con esto No se permiten gomas de mascar ¿Qué? ¿Usted puede y yo no? ¡Esta escuela no tiene sentido! ¡Déjeme adivinar! ¿El teléfono tampoco se permite? ¡Ugh! ¡No te preocupes, Kate! Tenemos unos trucos ingeniosos bajo la manga Aprecio el entusiasmo de la profesora Pero su clase es aburrida ¡Ugh! ¡Casi me quedo dormida! Tal vez un poco de azúcar me despierte Solo un poco ¡Oh! ¡Ese cabello es mío o de los dulces! ¡Regresa allí! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Mi cuaderno! ¿Sabías que puedes guardar dulces dentro? Primero, corta un cuadro en la tapa Solo sigue tu regla, así Ahora deshazte de la parte cortada Y toma un sobre transparente Y pégalo detrás de la tapa Y ya puedes meter tus dulces dentro Mientras más coloridos, mejor Comienza por arriba y ve bajando ¡Sí! Justo así Tal vez parezcan dulces ahora Pero cuando cierres el cuaderno Parecerá una tapa común ¿Lo ves? ¡Oh! Es lo más hermoso que he visto Y también lo más delicioso ¡Mmm! Y ese, mis amigos, es el cuerpo humano ¡Oh! ¿Terminó? ¡Oh! ¡Basta! ¡Me sonrojo! Este clima frío Hace estragos con mis labios ¡Oh! ¡Me duró muy poco! ¡Adiós, viejo amigo! Extrañaré tu magia humectante ¡Esperen! ¡Olvidé que tenía una golosina! ¡Mmm! Nadie me mira, ¿cierto? ¡Te guardaré para el momento indicado! ¡Ven aquí! ¿Puedo comerlo en clase, cierto? ¡Oh, vamos! Supongo que voy a esperar A menos que... ¡Oh! ¡Tengo un plan! Comienza la operación bálsamo labial ¿Tienes un estuche de bálsamo vacío? Primero quítale las sobras Así podrás meter tus golosinas dentro ¡Perfecto! Tápalo y habrás terminado ¿Te ruge el estómago en la clase? ¡No hay problema! ¡Mmm! ¡Ven con mamá! ¡Ni siquiera tengo que tocarlo! ¡Buen apetite! ¡Buen apetite!